El IBEX ha perdido un 1,26% este viernes hasta situarse en los 7.178 puntos, ampliando así sus pérdidas semanales por encima del 3%. El selectivo español ha coqueteado durante toda la sesión con el rojo y el verde antes de la apertura de los mercados estadounidenses sumaba más de un 0,7%, pero una vez que el parque estadounidense ha comenzado la sesión se ha dado la vuelta y ha llegado a caer, como comentábamos, este 1,26%. Lo mismo ha sucedido en el resto de plazas europeas, aunque con caídas menores que las del IBEX 35. Eso sí, el parque londinense ha sido el único que ha conseguido terminar en positivo con una subida del 0,2%. De vuelta al IBEX 35, los bancos han sido las compañías más castigadas de la sesión con cuatro entidades financieras entre los seis valores más castigados. Por el contrario, el Miral ha sido el valor más alcista con un repunte del 2,26%. 27% después de anunciar la venta de su medicamento a una empresa italiana. Por último, en otros mercados, el barril de crudo Bren cotiza en los 40 dólares, mientras que el euro se cambia por un dólar con 12 centavos.